Hola Mauricio, ¿cómo te va? Mira, nosotros, ¿cómo usamos estas coberturas? El Departamento de Geoinformación centraliza en unas capas vectoriales todos los permisos que la Dirección de Bosques de Chaco va autorizando. Estos permisos se clasifican de acuerdo a el tipo de plan, sigo pastor y eliminación de invasoras, lindes perimetrales, cambio uso del suelo, y tenemos tanto las áreas de manejo como los predios en los que se localizan y cada uno de ellos cuentan con sus atributos, ¿sí? Tramos, superficie, tareas, perdón, superficie, expediente, etcétera. Y lo mismo pasa con las capas de predios de cada uno de estos permisos. Titular, en qué expediente, departamento donde se localiza, la fecha en que se aprobó, en fin, y su vigencia. Todas estas informaciones las tenemos nosotros, como podéis ver, en diferentes coberturas vectoriales y cada una de ellas están centralizadas y se encuentran todas las coberturas de los permisos que vamos autorizando. Este sería el de aprovechamientos, este sería el de limpieza, no sé si se va a llegar a ver, lo hace con un poco más. Sigo pastoriles, por ejemplo, también tenemos cambio de uso del suelo. En fin, todos los permisos los tenemos de esta manera organizados. Todo esto está en formato shape. Lo que nosotros notamos, obviamente, es la necesidad de poder optimizar este recurso, ya sea a través de un visualizador o bien, también como alternativa, buscar otra forma. Por ejemplo, una geodatabase. Lo que pasa es que nosotros lo carecemos por ahí de los conocimientos para poder llevarlo a cabo. Ver la conveniencia de hacerlo como una geodatabase, ver si lo podemos subir a un servidor y que cada uno lo pueda descargar directamente a su computadora o al GIS a través de algún servidor, WMS, etc. Nosotros actualmente estas coberturas las guardamos en un drive y se las compartimos a todos los técnicos del interior para que ellos también la tengan a mano. Y de esta manera, cuando analizan un permiso, lo hagan superponiendo y utilizando estas coberturas vectoriales para de esa manera saber si justo a la solicitud que ellos están tramitando, se encuentra o cae dentro de un permiso que ya fue autorizado. Por ejemplo, supongamos un aprovechamiento forestal que están pidiendo ahora, pero hace dos años atrás ya tuvieron uno y sacaron todos los cupos. Entonces, nosotros recurrimos a estas coberturas para poder analizar todas las solicitudes que nos van llegando, tanto aquí en Sainz Peña, en la oficina central, como también en las oficinas del interior de la provincia. Paralelamente a esto, nosotros ocupamos un sistema de emisión de guías que se llama SIGMA, que está interconectada de forma remota, o por así decirlo, está interconectada con todas las oficinas del interior, de modo que si alguna de ellas emite una guía, todas podemos visualizar ese impacto y eso, ¿de qué manera lo visualizamos? En el permiso en cuestión, vemos cómo se descuenta el cupo. Por ejemplo, aquí tenemos un permiso. ¿Qué información nos provee? El número de permiso, el expediente en el que se lo tramitó, las fechas de vigencia. Este caso es un aprovechamiento que todavía no está con emisión de guías. Y también tenemos los datos del previo y tenemos también los cupos disponibles para extraer. Y en el caso puntual que comienza a extraer cupo, la cantidad disponible comienza a disminuir y nosotros eso lo podemos visualizar. Así como también podemos ver cuáles son las guías que emitió este permiso, que en este caso en particular, nos va a saltar que este permiso no emitió ninguna guía. Y esta es la plataforma que está vinculada al SACB4, de modo que ellos también pueden visualizar toda la información que nosotros tenemos en este permiso. También la información que se carga acá, por supuesto que es básica, es datos del previo, datos del permiso en cuestión, y el cupo que se le autoriza, que es el que nosotros visualizamos cuando ya se encuentra directamente aprobado el permiso y que podemos observar nosotros cuando van emitiendo guías. En este caso en particular no hay emisión de guías porque es un permiso que todavía no está sacando. Por eso vemos que tanto los cupos autorizados como la cantidad disponible es exactamente el mismo. Esto es básicamente lo que nosotros estamos, con lo que estamos trabajando. Actualmente contamos con un sistema, bueno este sistema de emisión de guías, se encuentra también siendo desarrollado en una versión web que ya existe y está disponible para algunos productores porque lo están usando como en fase de prueba y lo estamos probando con algunos productores que decidieron migrar a este sistema para autogestionar sus guías forestales, cuya información también es visible en el SACB4. Pero por supuesto, esta información no se la carga en el SIF, por eso no podemos establecer una vinculación directa. Salvo que con el número del permiso que nosotros cargamos en el SIF, venimos a nuestro sistema de emisión de guía y sabemos si hubo o no extracciones en ese permiso. Esto sería básicamente la relación que existe entre las coberturas vectoriales que tenemos nosotros y la necesidad de poder optimizar de mejor manera nuestros recursos y el sistema de emisión de guía que actualmente estamos ocupando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!